Rubirosa fue enviado a todas las embajadas del mundo. Allí este interactuaba libremente con ricos y famosos. A pesar del divorcio con la hija mayor de Trujillo en 1938, este aún era una pieza importante para el gobierno de la dictadura. Después del ajusticiamiento de Trujillo el 30 de mayo de 1961, Porfirio Rubirosa apoyó a Ramfis Trujillo como sucesor e intentó persuadir a John F. Kennedy, el instinto presidente de los Estados Unidos, para que ayudara a su gobierno. Si quieres saber un poco más sobre este video, por favor síguenos en nuestro canal de YouTube, para que lo sepan.